El pasado sábado 3 de diciembre, los amigos de Campo Alegre nos invitaron a conocer de su temporada navideña y su festival de antojitos navideños, los cuales se realizan todos los fines de semana de diciembre en sus instalaciones. Si te preguntas dónde está ubicado Campo Alegre, déjame contarte que ellos se encuentran en el camino a Palestina, en San Francisco Zapotitlán, en Xuchitepeques. Además, para los viajeros en esta temporada, cuentan con los servicios de hotel, restaurante, piscina y spa. Y en esta temporada 2022 podrás disfrutar de un ambiente encantador y familiar. En Campo Alegre podrás disfrutar con toda tu familia de un amplio menú de delicias chapinas y de un ambiente cómodo y seguro. Si eres amante de la buena comida, del ambiente natural y de tomarte muchas selfies, Campo Alegre es el lugar perfecto. Nosotros aprovechamos para disfrutar de su festival de antojitos navideños, de unos deliciosos panes con carne. Luego de unos rellenitos y no podían faltar unas tostadas típicas de frijol, salsa y aguacate, que por cierto, estaban súper deliciosas. Asimismo, disfrutamos de unas deliciosas pupusas. Todo esto acompañado de una refrescante bebida de jamaica 100% natural. También tuvimos la oportunidad de conocer el proyecto Expo Emprendimiento, que busca apoyar el talento, las ideas y la creatividad de emprendedores del departamento, siendo una excelente herramienta de apoyo tanto para los emprendedores como para los clientes finales. Y hablando sobre el Expo Emprendimiento, este viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de diciembre, en horario de 5 de la tarde a 9 de la noche, podrás aprovechar todas las ofertas y promociones que tienen para ti. Como puedes observar en pantalla, tienen excelentes productos ideales para los regalos de fin de año. Y recuerda, que si quieres pasar gratos momentos en familia, no dejes de visitar Campo Alegre en San Francisco, Zapotitlán. ¡Hasta una próxima!